Imaginate vos, ¿no? Ahí estamos viendo un auto, un Citroën C3, a la altura del Café Los Angelitos, en plena avenida Rivadavia, comienza a incendiarse el auto por un problema eléctrico. La gente que se acerca, que intenta ayudar al conductor, y el conductor, en vez de ponerse a apagar el auto, ¿qué hace? Se va. ¿Sabés por qué motivo, Rodolfo? Porque en el interior tenía 120 ladrillos de marihuana. Imaginate vos la sorpresa, ¿no? Cuando la gente intenta apagar el auto, comienza a encontrar estos paquetes. ¿En el baúl? En el baúl y en la parte trasera del auto. Imaginate que estamos hablando de 120 kilos de marihuana, ¿no? Distribuidos en el auto.